Hola, colegas, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Les aviso, colegas, para que pongamos un sobreaviso a los vecinos y a las familias nuestras. En estas últimas 48 horas he recibido dos llamados, uno con un número privado y otro con un número de Buenos Aires, identificándose como agente del Ministerio de Solidaridad de la Nación. Directamente se presentan como nombre cualquiera, ¿no es cierto? Pero yo soy Walter Pérez, director general de Relaciones Institucionales para el Interior del Ministerio de Solidaridad de la Nación. El presidente ha editado un nuevo decreto número 404 barra 21, que dice que usted ha sido beneficiado para cobrar por única vez el monto de 17.500 pesos que reemplaza al IFE. Yo le doy un código para que usted lo ponga en su cuenta y así se le va a acreditar automáticamente el dinero. Obviamente le salió la corriente al tipo y cuando me dice, ¿tenés una cuenta? Sí, le digo, tengo una cuenta en el banco ICBC. Y me dice, ¿qué cobra el sueldo? ¿Qué es lo que cobra usted ahí? No, le digo, yo cobre el IFE nada más. Ahí le digo, no, no tengo otra cosa. No, 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 tiene que ser una cuenta que esté activa porque eso ya como el IFE no está más, esa cuenta ya no existe. Tiene que ser una cuenta de alguien de mucha confianza suya, de jubilación o de recibo de sueldo. Tiene que ser una cuenta activa donde usted pueda grabar este código. Así se le acredita automáticamente el dinero por única vez. Obviamente que es una estafa. Me comuniqué con el comisario de la departamental y me dijo que en el departamento estamos teniendo muchos problemas con esto. Yo para que le alertamos a la gente, colega, para que estos chantas, caras duras, sin vergonza, no caigan la gente. Un abrazo a todos y que tengan una feliz jornada.